Son las 7 de la mañana, es la hora ya de concentración para iniciar nuestra Ruta 601 en esta segunda edición. Segunda edición, Alex, que ha tenido más del doble de participantes. Sí, en esta edición tenemos a 540 motoristas y la verdad es que estamos muy contentos de cómo está funcionando, a ver si el tiempo aguanta y respeta un poco y en principio muy contentos de cómo se ha desarrollado hasta ahora toda la preparación y todas las verificaciones. Es lo que te iba a decir, contentos porque lo vamos a mojar, entonces lo vamos a celebrar, pero no con esto, en vez de con cava, con agua. Veremos, veremos, sí, es posible. Bueno, pues nos espera una ruta bastante divertida, larga, casi 600 kilómetros. 585 kilómetros han salido este año, sí. Pues 585 kilómetros bajo la lluvia a bordo de esta nueva Kawasaki R900 RS Café. Os vamos contando qué tal va yendo el día. Con la mirada puesta en el cielo y esperando que no descargue la temida lluvia, los más valientes de los 537 participantes inscritos se preparan para tomar la salida desde el EIS Café de Barcelona. En esta edición salimos de nuevo con el dorsal número uno que lucimos con orgullo, todo un detalle por parte de la organización. Bueno, primeros compases de la prueba, al menos tenemos la gran ventaja de que no está lloviendo, aunque está el suelo húmedo. Y eso nos anima, porque salir lloviendo, ya sabéis todos que es un rollo palatero. Bueno, si luego nos coge la lluvia, pues nos habrá cogido, pero ahora salimos en seco, que eso es importante. Dirección, vamos dirección Lérida, para hacer el primer bucle subiendo a la montaña santa de Montserrat. Iniciamos el ascenso a la montaña de Montserrat, una carretera fantástica para probar en seco, y que ahora en mojado, veremos la parte diferente de este trazado. Es decir, ahora vamos a poder probar muy bien el par motor de esta moto, porque tenemos que conducir con mucha suavidad para no patinar. Entonces, ahora por ejemplo, estamos subiendo en quinta, 50-60, puntita de gas, la matamos en las curvas, salimos, o sea, habla muy bien del par motor de esta Z900. Bueno, de hecho ya la probamos en la versión normal, lo único que varía es la estética, ya lo vuelvo a repetir. Pero veis, entramos, dejamos morir, salimos con mucha dulzura, y sin insultos, tirando muy bien de ese par motor, y vamos en quinta. No hace falta cambiar ni hacer brusquedades. Seguimos en quinta, sin tirones, sin merce abajo, sin tos. Muy bien, recupera muy bien este motor. No siempre las vamos a probar a fondo, ¿no? Amenecer con estas vistas es algo que no tiene precio. Brutal, ver la montaña subiendo de madrugada con la Z900, es ya todo un sueño. ¡Qué maravilla! Ahora arranca la lluvia, ¡guau! Bueno. Suerte que vamos bien preparados. Monogel, polainas, guante ruca. Ya puede llover. Gracias a Dynamic Line, cuña publicitaria, para los amigos de Dynamic Line. Y bajo una lluvia que ya no nos abandonaría, llegamos al primer control de paso. Y de paso, el primer tentempié del día. Una agradecida coca con chocolate caliente. Bueno, grupo de scooters, participantes, de 125. Madre mía. Ahora ya empieza a llover de verdad. Menos mal del embrague en terrebote de esta moto. No me puede reducir sin ningún tipo de susto. Y si no, te la marinera. Mis amigos de las Scoopies. Scooter power. Rápidamente llegamos al siguiente punto de control, situado en el Mont Saint-Venet. Mont Saint-Venet es un proyecto cultural, turístico y de ocio de gran singularidad. Un conjunto único que alberga un monasterio medieval a escasos metros de un innovador centro internacional de investigación en cocina, liderado por Ferran Adrià. Y todo ello en un entorno natural incomparable. Y del corazón del Valles, tras un bucle por el Parque Natural de Saint-Lorenç-de-Moun, emprendemos dirección norte. Bueno, vamos para arriba, nos dirigimos hacia Saint-Lorenç-de-Mounx, con la estación de esquí de Port del Conta. Como veis aquí, y Tuxent-Lavança, el esquí de fondo. Esperemos que no haya nieve. Le daban nieve para esta noche. Siguiendo la espectacular C462, una de las carreteras más bellas de Europa, según la guía de una importante marca de coches, llegamos al embalse de Llosa del Caball, que sin ser un punto de control, bien merece una parada. Este espectacular pantano recoge las aguas del río Cardener, afluente del río Llobregat, en la denominada Vall de Lort en Lérida, entre las sierras de Busa, al este, y Capdevila, al oeste. La presa, en arco de doble vuelta, tiene 122 metros de altura. Se acabó de construir en 1997 y está situada en una zona boscosa y poco poblada que se denomina Llosa del Caball, de ahí su nombre de la presa. La C462 es increíblemente bella, con un asfalto excelente con la que podemos exportar las cualidades ruteras de la Z900RS Café. Con el mismo confort que el resto de la gama RS, la Café devora los kilómetros sin que acusemos ninguna fatiga, algo poco común en una Café Racer. Además, sus prestaciones nos recuerdan a cada metro a su prima la Naked Z900, por su entrega de potencia y sus sensaciones deportivas tan típicas de la marca de Akashi. ¡Gracias! 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 A media 4.62, en la población de la C462, de Sant Llorenç de Mourunch, nuevo punto de paso. Y como hacía rato que no comíamos nada, ¡a comer! Bueno, son las 12, tercer desayuno del día. Esta vez de carne, nunca había desayunado carne. Y menos ansioso al día, pero bueno, hay que decir que todo está riquísimo. Es una de las grandes ventajas de esta Ruta 601. No tendrías que preocupar por comer. ¡Madre mía! ¡Qué peligro! Una cosa está clara en la Ruta 601. ¡Hambre! ¡No vas a pasar! La carretera va por aquí, para arriba, para arriba, para arriba. Y ahora subimos a las pistas de esquí de Puerto del Conta. A partir de Sant Llorenç de Mourunch empiezan las curvas. La carretera sube hacia los pies de las pistas de esquí. En estas condiciones, brillan los asistentes de la conducción como la control de tracción y el ABS. Además, la gran elasticidad del motor de la Z900 RS Café nos hace la vida muy fácil, ahorrándonos un montón de cambios innecesarios en estas condiciones climáticas. La espectacularidad de los paisajes nos invitan a parar nuevamente. En lo alto del Cuel del Port, podemos disfrutar de las vistas sobre la Sierra de Berth, antesala de la más conocida Sierra del Cadiz. La bajada hacia Tuchén es bastante delicada, por lo que nuestro ritmo es muy tranquilo y disfrutamos de las vistas. La población de Tuchén, conocida por sus pistas de esquí de fondo, data de la Edad Media, con documentos atados en el año 839. Entre su patrimonio arquitectónico, destaca la Iglesia de San Esteban, de estilo románico, del siglo XI. Así como el Museo de las Trementinaires, que muestra cuál era la tarea de las mujeres del siglo XIX, que se dedicaban a buscar las hierbas con efecto de remedio, que se utilizaban en aquella época como remedios medicinales. Y el día sigue lloviendo. Es una lástima porque por estas carreteras tan escondidas en la zona norte por la Sierra del Cadiz, se puede disfrutar muchísimo con las motos con el terreno seco. Lo estamos haciendo con el terreno mojado, imaginar en seco. Es espectacular. Pasado Tuchén, abandonamos la C462, que sigue en dirección a la Seu d'Urgel, y giramos dirección a Gózul y Saldas, por Llosa del Cadiz. El Pedraforca nos espera. Este pueblo en la Montículo se llama Llosa del Cadiz. ¡Mrecioso! Si una cosa buena tiene la Rueda 601, o sea, como vas con unos horarios fijos, como si fuera un rally de regularidad, no vale la pena correr, porque es que si llegas antes tendrás que esperarte a que abran el control. Por lo tanto, te lo puedes tomar con calma y poder disfrutar un poco de la ruta y del paisaje. No hace falta ir a Piñón. No sé si lo vais a poder ver, porque está lloviendo mucho, pero esto que tenemos aquí de arriba son las montañas del Pedraforca, en el macizo del Pedraforca. Son dos montañas increíbles. Bajo un auténtico aguacero, llegamos al punto de control de la Pobla de Lillet, ya en la comarca del Vergadá, y a escasos 10 kilómetros de las fuentes del Llobregat. Pero no hay tiempo para el turismo. Sellamos y seguimos ruta. ¡Gracias! 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 San Jaume de Fruntañá, Las Llosas, Burradá, Camino a Ripoll, encadenamos tramos míticos de los rallies catalanes. Lástima de lluvia, porque la Z900 RS Café podría habernos hecho disfrutar como enanos en estas carreteras si hubieran estado secas. En el marco incomparable del imponente monasterio de Ripoll, sellamos y disfrutamos de un manjar típico de la zona, coca con fuet. Es hora de merendar y está claro que la organización no quiere que pasemos hambre. Bueno, llegamos para Bingo. Vamos ya, en ruta de regreso. Tomamos la C17 en dirección a Colsuspina. La Ruta 601 combina sabiamente tramos rápidos con los que ganar kilómetros con facilidad y comodidad, con tramos por parajes singulares bellos y entre otros donde disfrutar a fondo del pilotaje. No en vano, Alex Roumaní, el máximo responsable de la organización, es un copiloto mítico de los rallies. Por Colsuspina, atravesamos el Moyanés en dirección a Sanferiú de Codinas, el último punto de control antes de volver a Alex Café. Bueno, llegamos ya a Alex Café después de la ruta 601. Increíble.